Like a Hellcat Y entre sábanas mojadas deseándote ¿Qué piensas en mí? Tocándote Me vuelvo loco esperándote Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si yo te llamo y llegas a mi casa Te como en mi cama sin pijama, con pijama Y sin pijama nos quedamos Dos chos de tequila y nos soltamos Duele fuego, juntos nos quemamos Juro que no me va a olvidar Su taco, su cartera, aferragamos A veces nos odiamos y nos matamos Si tengo ganas, siempre yo la llamo Es la mejor, no lo puedo negar Tú me hiciste brujería, baby No sé ni qué hacer Ay, sin pijama te quiero Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Me levanté pensando en ella Yo soy la bestia, la bella Ninguna me lo mueve como ella El que me toque es la bebecita En la cara se la estrella A mí Dios la que me mata en todas las poses Le meto y ella grita como un R cuando tose Ella no pone pero le busco es por las doce Las calientas en la cama pa' que rico me destroce Baby, dame un call pa' darte un gol Mecleamos eso con el alcohol Aquí no se vino a dormir Por ni quemo hasta morir Baby, dame un call pa' darte un gol Mecleamos eso con el alcohol Aquí no se vino a dormir Por ni quemo hasta morir Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misas Son, 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 son Choca todo eso con mi Pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas Son, 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 son Choca todo eso con mi Pom, 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 pom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si yo te llaman y llegas a mi casa Mi mamá marihuana Siempre llaman, siempre llaman Som, success tarde, mamá marihuana Y sal, son, 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 son fitts blandadadad que el Papa Gracias.